Monserrat es un santuario y un monasterio benedictino con mil años de historia, enclavado en el corazón de Cataluña, España. Es también un centro de cultura antigua y moderna de primer orden, como puede apreciarse en su museo. Los tres minutos de hoy nos dedicaremos a hablar de Isidro Nonil. Sí, quizás el pintor más sustancioso de su tiempo. Su tiempo quiero decir el cambio de siglo. Nonil nace en 1973 y muere en 1911. Una vida, por tanto, de 38 años, una vida corta, pero intensa para él y pictóricamente suficiente. Hace una trayectoria completa. Digo que es la pintura más sustanciosa porque, mientras otros se entretiene más en las formas, Nonil busca sobre todo la sustancia, el mensaje, lo fuerte que hay en el tema. Y el tema de Nonil siempre son el tema de la decrepitud, el tema de la marginación, las gitanas, etc. Nonil es la persona o la figura muy interesante dentro del mundo modernista. Y para nosotros el modernismo es algo importante porque en Cataluña, fijaros, tenemos románico bueno, gótico muy bueno, muy aceptable. Pero después hay un bache. Y hasta el modernismo nos volvemos otra vez a figurar en el mundo del arte y de la pintura. Y Nonil es un ejemplar muy bueno. Sí, pero cuando habla del modernismo no hablaríamos de Roussinho y Casas, porque esto es muy distinto. Sí, el modernismo es un movimiento poliédrico, donde hay un montón de elementos. Y los elementos, podemos decir, determinantes delante de la burguesía eran Roussinho y Casas. Pero ellos eran una generación, o media generación, mayores que los jóvenes. Y los jóvenes eran Nonil y otros. Se habla, sobre todo el doctor Fonbona y todos los que son los grandes teóricos de nuestro movimiento modernista, hablan de dos alas, el ala blanca y el ala negra. El Roussinho y Casas eran ala blanca, es decir, esteticistas. Es decir, que buscan la belleza y que buscan un concepto de arte muy diferente. Estos de aquí, los del ala negra, son los que se hunden en los abismos para buscar elementos humanos fuertes y darnos una belleza. Es un ala negra, es otro modernismo, pero todos coherentes y todos unidos y todos frecuentaban los mismos lugares. La cervecería o la serie de los cuatro gats, las mismas revistas, las mismas salas de exposición, las mismas galerías. Es el modernismo en las dos vertientes. Y hoy nos encontramos con la vertiente negra. Este tipo de pintura interesaba, en principio, en el comienzo a nadie, a casi nadie, muy pocos. A Nonell empieza a pintar y a exponer en los años noventa y tantos. Pero fijaros a quién podía interesar. Se va a la montaña, se va al Valle de Boí, a pintar. Todo el mundo esperaba que pintaría vistas, que pintaría los tipos catalanes genuinos del Pirineo, tal, tal. Cuentos. Cuando llega con su carpeta de dibujos, resulta que ha pintado la serie que llama Los Cretinos. Es decir, gente de malformaciones, gente con bofio, gente que son enanos, patizambos, contrahechos. Y cuando ve la burguesía es la ley y se tira de los pelos. Otra cosa es, era una opción de vida, buscar la marginalidad. Y en esta marginalidad coincidía también Picasso. Picasso más joven todavía que Nonell. Pero estaban en este mismo contexto. Ir a los suburbios. Ir a las casas de prostitución. Ir a las tabernas. Ir a los antros. Y buscar gente de este tipo. Y esto, al principio, no le interesa a nadie. Pero con el tiempo se va abriendo paso. Y cada vez, cada vez, cada vez, la gente va abriendo los ojos a esta nueva realidad que era absolutamente moderna. ¿Moderna aquí? En París no. En París se hacía tiempo que había gente de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!